Hola, soy Lavas Mati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un artista que me impactó en su momento, que me parece muy interesante, y había elegido una obra suya solamente para hablar, pero ya sabéis que para mí acotar es algo imposible. Y entonces realmente se llama Mark Quinn. Es hijo de una francesa y un físico, un investigador inglés que pasa un periodo en París, se casa, tiene un niño y tal. Y él pasa tiempo, es educado en París, después en Inglaterra, es 50-50. Bueno, él pensaba hablaros de una pieza suya que es muy interesante, que se llama Self, y está hecha con 7 litros de su propia sangre. Él dice que es un busto de su cara, y me parece maravillosa. Y él dice que su pieza tiene la misma sangre que todo su cuerpo. Hay que mantenerla 15 grados bajo cero, porque si no la sangre se diluye, tiene que estar la sangre congelada. Lo que hace es que se confecciona con silicona un molde, y luego, digamos, lo rellena con sangre. Si me veis estos pelos que me estoy bañando en el mar, lo tengo que una gitana carastera. Bueno, he de deciros que a raíz de este busto que hace, que es un busto clásico, pero hecho con su sangre, con toda la sangre de su cuerpo, que se saca 7 litros de sangre, que se saca durante 5 meses, cada 5 años. Él va confeccionando como, digamos, ahora mismo tendrá como, es del año 64, debe tener unos 57 años. Y él, como diría yo, va viendo como el paso del tiempo. Y entonces cada 5 años se saca 7 litros de sangre en 5 meses, y confecciona, hace un nuevo molde de silicona, y confecciona un nuevo autorretrato, un nuevo busto de sí mismo. Este señor pertenece a los Young British... ¿Cómo es? A los jóvenes artistas británicos. Young British Artists, o algo así se llama. Traducción simultánea. Estos jóvenes artistas, ya os he hablado de varios, pertenecen a una generación en la que Satchi, que es el mejor publicista del mundo, o uno de los mejores, decide invertir en ello, tiene una colección propia, y entonces compra toda su obra, y lo que hace es publicitarla, por la cuenta que le trae, porque él tiene... También pasa aquí, con El País, con Barceló, en fin, no hay nada inocente, ni siquiera en las revistas de literatura, que normalmente pertenecen a alguna editorial, y siempre promocionan a sus autores. Ya estoy yo con la alergia. Bueno, a lo que estábamos, que si no voy a hablar, con mi digresión me pongo a hablar otra cosa. Satchi coge a estos jóvenes desconocidos, a Damien Hirst, a una serie de personas, que ya os he hablado de ellas, y los eleva al estrellato en poquísimo tiempo, y entonces le compra, no sé si es el primer self que le compra, no sé cuál de ellos, creo que es el primero, se lo compra por 18.000 euros aproximadamente, y se los vende a un coleccionista americano, por 2 millones y medio de dólares, para que veáis. ¿Cómo se llama? Satchi es un judío, parece iraquí, que él y su hermano crean, os he hablado también de él, crean una agencia de publicidad en Inglaterra, que es increíble. Ahora mismo debe ser un hombre como de 80 años, y tiene una colección de arte bestial. Y de hecho, en una época, cuando hace obra en su casa, le dice a los albañiles, que difundan un bulo, y es que él tiene varias obras, varios selfs de este artista, y le dice que se ha ido la luz, y que se han disuelto. Y la gente se lo cree, y lo difundió, y se lo contaron los periodistas, y como en Inglaterra hay muchos tabloides, mucho sensacionalismo, pues se difundió el bulo, de que los selfs de Mark Quinn, iba a decir Mark Anthony, estoy perdiendo la cabeza por el momento, que se habían disuelto, porque se había ido la luz, porque tienen que estar siempre sometidos a 15 grados bajo cero, pero no es la única pieza que tiene así, ahora les explicaré un poquito, tiene también un ramo de azucenas, que están con aceite de silicona, y tiene que estar también, creo que a 15 grados bajo cero, entonces es como la eterna primavera, de otra obra, de otra serie que hace. Él, realmente, sus piezas ahora os contaré, solamente quería hablaros de self, porque es interesante, siempre que se explica algo, como metodología, acotar, es lo primero que te dicen, cuando vas a hacer una tesina, una tesis, por favor, hay que acotar, porque si no nos dispersamos, pero yo tengo natural disperso, porque tengo curiosidad por todo, entonces, lo siento querido, pero solamente centrarnos en un concepto, sería muy aburrido, así que os voy a hablar de 40 cosas, para que así este discurso resulte caótico, y disperso, porque son los tiempos que vivimos, los efímeros, así que, porque yo soy así, sencillamente, así que os voy a hablar de varias piezas, que me han llamado la atención, porque me han parecido, es un escultor, yo me considero escultores, entonces, me mataba la curiosidad, por ver, qué otras piezas había hecho, y me han resultado muy interesantes, como, bueno, ahora os lo cuento, unas chicas sin brazos, creo que por la talidomida, y sin apenas piernas, que se quedan embarazadas, y entonces lo hace, para los Juegos Olímpicos, de 2012, de Londres, para los Paralímpicos, y lo pone en Trafalgar Square, y ahora mismo está, la tape model de Liverpool, la tape de Liverpool, o sea, se ha quedado ya, como una pieza consagrada, porque fue una preciosidad, lo hace sobre esta chica, esta chica estuvo de acuerdo, estaba embarazada, con su barriguita, no tiene bracito, y apenas tiene piernas, y guapita de cara, y tal, y no sé, cosas que me han llamado la atención, porque tiene un cierto fetichismo, con el paso del tiempo, con la eterna primavera, no sé, y bueno, y he leído, no sé, él está, él está, obsesionado también, por un lado, por la belleza, o sea, por las dos caras de la misma moneda, ¿no? Como, por ejemplo, dice que en el Louvre, él se sorprende, de que, la gente, le encante, la Venus de Milo, la Victoria Samotracia, etcétera, que le faltan brazos, que le faltan, trazos de su cuerpo, y que lo encuentren bellísimo, entonces, él decide potenciar eso, como he dicho, en esta chica, y tiene muchísimos éxitos, y después, decide potenciar también, por ejemplo, a Kate Moss, que es una top model inglesa, y la hace haciendo un ejercicio de yoga, la hace como famélica, porque él dice que, es otra serie de la que ahora se habla de, que hay una grandísima sublimación, el concepto de belleza, ¿no? Hay una grandísima sublimación de una belleza inalcanzable, ¿no? Esta mujer es un tipazo guapísima de cara, ¿no? Y esa obsesión que hay a nivel general, porque dice que lo que van persiguiendo muchísimas mujeres, de una belleza que no le ha sido otorgada genéticamente, es como algo inalcanzable, es como el canto de las sirenas, que vuelve loca a los marineros, ¿no? Y él habla de esa obsesión que tiene nuestra sociedad, como que la belleza es el sumo, no va más. Bueno, voy a empezar a contaros las cosas un poquito más organizadas, tengo que mirar fechas de vez en cuando, porque os voy a contar un poquito su currículum, pero también os tengo que decir que he leído diferentes cosas, como por ejemplo, hay una galería que es de, ¿cómo se llama? La mujer de Norman Foster, Elena Ochoa, que se llama Ivory Press, y entonces él viene a hacer una exposición a Ivory Press, y se trae unas cuantas piezas muy bonitas, y entonces tiene una entrevista con Elena Cueg, que se denomina a sí misma Alejandra de Argos, y lo he estado leyendo, he estado leyendo diferentes opiniones sobre este artista, y me han parecido todas muy bonitas, entonces os voy a dar como un semblante así, de opiniones, de destellos, de cosas que visceralmente me han parecido interesantes, y luego os cuento un poquito su vida, voy a darme prisa, porque para mí los destellos han sido todos tan interesantes, que creo que os voy a contar toda la vida, y por ahí a ver, porque soy una charlatana, bueno, que es tremenda, bueno, él está, a grosso modo, lo que es su discurso, es que está obsesionado por los personajes icónicos de nuestro tiempo, el concepto de autorretrato, los rasgos sexuales identitarios, o identitarios, ya no me sale la palabra, está poseído por la belleza de las flores, la fascinación de la belleza de las flores, pero a su vez, está también afectado por el entorno, el medio ambiente, etcétera, y todo eso hace una especie de cajón desastre, cuyo resultado es el discurso de este señor, que este señor está ahora mismo en la Tate Modern Gallery, está en Portugal, está en muchísimos museos de todo el mundo, y en coleccionistas, él alcanza el éxito relativamente pronto, como he dicho, porque Sachi eleva a toda esta generación, que viene, él hizo en Cambridge, hizo historia del arte, historia, historia del arte, pero después estudió en la Facultad de Bellas Artes, de la Goldmitch, donde coincide con todo el Damien Hirst, y todo eso, y tiene como una generación, que este señor se dedica a comprar, sus exposiciones, hacer colecciones, por poco precio, y después a revenderla, y claro, le interesaba promocionarlo, aparte que ellos despuntan bastante la mayoría, bueno, pero a mí me resulta interesante, como diría yo, la dualidad que hay entre lo físico y lo espiritual, que su discurso trasciende lo que es la representación, me parece súper cañero, porque tiene una segunda lectura, que es lo que a mí me gusta, que en literatura está también, todos tenemos una segunda lectura, porque la primera lectura siempre es fallida, y bueno, él tiene, en Madrid me parece, para Ivory Press, la exposición se llama Mark Quinn, Thanks River Water, ya habló medio americano, Water, pues eso, y es una exploración sobre el impacto y la relación del hombre con la naturaleza, él tiene, hace una serie que se llama, o estoy hablando desde más próximo, y después hablaré de lo más alejado, lo tóxico de la naturaleza, o algo así, lo tóxico y lo sublime de las pinturas del río, eso en inglés, The Toxic Sublime and River Painting, que es una mirada que hace la naturaleza, porque a él le fascina muchísimo Turner, ya sabéis, el acuarelista que agotó las acuarelas, las fórmulas de la acuarela, aparte que en Inglaterra son muy aficionados al gardening y a las acuarelas, casi casi tienen mucha tradición, bueno, sabéis que las acuarelas son orientales, pero ellos han sido siempre buenos acuarelistas, le interesa Turner, y, ¿cómo se llama? Karl Friedrich, el alemán romántico, porque él dice que su forma de enfrentarse a la naturaleza, los alemanes, como os conté hace unos días, dejan de hacer pintura histórica, para hacer una pintura, digamos, vinculada, volcada hacia la naturaleza, y esto tiene muchísimo que ver con Friedrich, ¿por qué decía yo eso? Porque él dice que ya no se puede pintar la naturaleza, como lo hacían ellos, porque el hombre ha corrompido muchísimo la naturaleza, la intervención humana en general ha corrompido la naturaleza, entonces hay que abordarla desde otra perspectiva, y entonces lo que hace es, se relaciona la belleza de la naturaleza con el medio tóxico, entonces dice que a lo mejor le fascina, cuando ve un charco de gasolina, los destellos, lo mira así como si fuera un espejo, los destellos de colores, o cuando ve la nube tóxica de Londres, cómo atraviesa la luz esa nube tóxica, cómo se separan los colores, dice que es fascinante totalmente, y todo eso, digamos desde la corrupción que el hombre ha hecho a la naturaleza, él hace una serie de, digamos que explora, y entonces por ejemplo hace a lo mejor una pintura marina, y después la restriega contra el suelo, en fin, hace una serie de cosas, o contra los objetos, o le echa un spray, el spray este de coche, de los grafitis, porque dice que todo eso, la forma de abordar la naturaleza, tiene mucho que ver con lo que hoy, cómo percibimos hoy la naturaleza, desde el arte, desde otra perspectiva, aunque sea el mismo fenómeno, esa es la misma perfección, él dice que lo que intenta, es tratar de aceptar las contradicciones, de la existencia humana, él dice que le preocupa muchísimo, la fragilidad de todo lo orgánico, que hace que la vida, yo que sé, que provoca, él dice que, cuando le dicen que sus bustos, estos que he dicho de sangre, con siete litros de sangre, hablan de la muerte, dice que todo lo contrario, que la muerte es una cosa aburrida, pero provoca una sombra, que hace que la vida sea más tridimensional, eso me ha parecido muy bonito, los bustos que se llaman self, realmente, como he dicho, se los hace cada cinco años, porque quiere ver, eso es una preocupación, que tienen muchos artistas, quiere ver cómo pasa el tiempo, cómo la sangre va modificando, los rasgos de su cara, él cuando hace el primer busto, está totalmente alcoholizado, y entonces dice, que le fascina, cómo estar enchufado, el que tiene que hacer una pieza, que tenga que estar perpetuamente, enchufada, a mí me da un poquito de asquito la pieza, porque es como púrpura, pero a la vez, me resulta muy original, y muy interesante, esa experimentación, ese atrevimiento, tan osado, ¿no? Bueno, ¿y qué puedo decirle? Bueno, que ahora os hablaré un poco, que hay, tiene otra serie, que se llama Eternal Spring, Primavera Eterna, en la cual coge un ramo de azucenas, que es el símbolo de la, ¿cómo diría yo?, de la pureza, y entonces le echa aceite de silicona, está también metida en frío, y entonces nunca se marchita, yo digo, qué morbo, y qué fetichismo tiene, con lo que nunca se marchita, él sí que se marchita, pero él dice que todo lo contrario, que a través de esta serie, lo que trata es de explorar, de explorar el paso del tiempo, de explorar cómo su cuerpo, se va modificando, no sé, y cómo, no sé, cómo la plenitud va perdiendo, bueno, la vida de estas obras también, o sea, todas dependen de un enchufe, voy a leer una cosa, a ver si puedo leerla, porque está ahí debajo, me dice, me interesa mucho la manera, en que los seres humanos, crean las sociedades, cómo vivimos en ellas, y también en un cuerpo, por tanto, es que las traducciones del inglés, el traductor, debía ser el becario, por qué chiste más malo hago, por lo tanto, las esculturas congeladas, solo pueden existir donde hay electricidad, es decir, son dependientes de la existencia de una sociedad, si fuéramos a una zona de guerra, como Siria, por ejemplo, lugares en los que la sociedad humana se rompe, estas esculturas desaparecerían, ya que solo pueden existir en lugares con una determinada calidad de vida, en los que haya un mínimo de electricidad, y tanto, 15 más o 0, seguro que mi nevera no congela tanto, de agua, de calefacción, de luz, cosas sencillas, pero que existan gracias a la sociedad humana, pero también, al necesitar la corriente de un enchufe, habla de la dependencia de algún modo, sobre la adicción a la sociedad y a su infraestructura, bueno, y ahora voy a leer un poquito lo que dice sobre la belleza, sobre las top models, después os cuento su vida, esto es que me ha llamado la atención, dice, hablando porque él, ¿cómo diría yo?, retrata la fialdad, y retrata a la vez la belleza sublime, dice, es la otra cara de la misma moneda, habla de Kate Moss, dice, es, en vez de buscar a la persona que no encaja en el canon de belleza, examiné lo que la gente cree que es más hermoso, en la época que lo estaba haciendo, Kate Moss era la modelo más importante del mundo, por eso me parecía interesante que las imágenes de ella no fuesen sobre ella, eran imágenes de nuestros sueños, de nuestras ansias de afecto, por lo que sus esculturas me parecen muy abstractas, no son realmente una persona real, son más bien como una especie de diosa del mundo antiguo, la gente proyecta sus esperanzas, sus sueños en estas figuras, creo que ahí es donde los modelos y las celebridades han sustituido a los dioses en el mundo occidental, qué bonito, la gente los venera, la tiranía de la belleza, desde luego son como monstruos, como las sirenas de la antigüedad, me recuerda a Ulises, Odiseus, dice que con ilusiones conduce, la verdad es que mueve muchísimas facturaciones de productos, como se llama, de cremas, etcétera, para estar guapa, para estar siempre aparente, dice, con ilusiones conduce a la gente a la roca, a la ruina, es algo que la gente aspira a ser, pero que nunca puede alcanzar porque no son reales, bueno, él tiene, después de esta exposición que hace en Madrid, hace una exposición en Londres, que no sé cómo se llama, que es de otra serie que se llama All About Love, todo sobre el amor, que lo hace con su musa, que es su novia, y se ha echado una novia casi a los 60 años, no os creáis, y bueno, le pregunta Elena Cue si realmente el amor es necesario en el arte, y dice él que sí, y hace también una serie también de los siete pecados capitales, que es cuando se está quitando del alcohol, se quita totalmente, y reconduce su vida de otra manera, para artísticamente también poder ser competitivo, porque todo el día viviendo era imposible, bueno, voy a contar un poquitín su vida, no quiero entretener demasiado, nace en 1964, en 1964 en Londres, el 8 de enero, es hijo, es un artista que también hace fotografía, etcétera, realmente es un escultor, pero, uy, es un calor, que para qué, uy, se me ve el pinganillo, pero realmente también experimenta con otro tipo de soporte, es un artista británico, hijo de madre francesa, y padre inglés, como he dicho antes, que pasa parte de su infancia en París, bueno, su trabajo incluye escultura, instalación, pintura, etcétera, explora al ser humano, a través de, como he dicho, del entorno, del medio ambiente, de la genética, de la identidad, porque él tiene un padre que está investigando, y dice que le fascina muchísimo, un reloj atómico, ahora lo cuento, bueno, investiga también los medios de comunicación, hasta qué punto son importantes, para configurar el personaje de un individuo, él la muestra, porque a través de Sachi, lo elevaron al estrellato, bueno, casi casi antes de terminar la carrera, él utiliza en su soporte, en su obra, utiliza sangre, utiliza semen, peas, flores, mármol, eso también lo ha hecho ya, Andy Warhol, Andy Warhol, que dicen en América, en Estados Unidos, con anterioridad, no cree que es tan nuevo, y bueno, utiliza también acero inoxidable, y tal, pero él es experimentador, todo hay que decirlo, porque no tendría por qué haberse complicado tanto la vida, sacándose siete litros de sangre, cada cinco años, que es una barbaridad, bueno, él hace exposiciones, como he dicho antes, en el Museo de Sir John Soane, o algo así, en la Tate Modern Gallery, todos estos tienen obras suyas, la National Portrait Gallery, entonces son Londres, pero también tiene la Fundación Bieler, también hace exposiciones en la Fundación Prada, no sé, hace exposiciones en montones de sitios, y en muchos sitios, no solamente los coleccionistas tienen obras suyas, sino también, digamos, museos importantes por todo el mundo, es un elemento destacado, como he dicho, de los Young British Artists, de los 90, que Sachi eleva al estrellato, él vive y trabaja en Londres, es Queen, está internacionalmente muy reconocido, cuando hace, es para ser altemoderno, cada vez que hace una exposición en Londres, tiene muchísima influencia de público, que eso es muy difícil, porque la mayoría de la gente rechaza las instalaciones, rechaza ese tipo de bustos, que está hecho con sangre propia, en fin, pero sin embargo, él tiene muchísimo éxito, como le pasa a Damien Hirst, y está muy, como se dice, muy cotizado, en el 2004, una de sus obras más conocidas, es un trabajo que hace en el Traffagar Square, donde exhibe la escultura de Alison, ¿cómo se llama? Alison Lappert, que es Alison Lappert embarazada, que como he dicho, después se usa también en la exposición, o sea, en los Juegos Olímpicos de Londres, después, que es la chica que por la talidomina, no tenía bracitos, y apenas tenía piernas, la serie de autorretratos de Quinn, hechos con sangre propia, Self, en 1991, hace el primero, tiene una retrospectiva en la Fundación Baylor, en el 2009, porque ya ha hecho bastantes autorretratos, donde se ve esa obsesión que tiene con el paso del tiempo, pero esto es una constante, muchísimos artistas, el retratarse porque hasta Rembrandt, o sea, él dice que para él es una referencia a Rembrandt, pero como él es escultor, lo hace con otro soporte y otra tal, pero ya sabéis que Rembrandt todos los días se hace un autorretrato, para ver su estado psíquico, y es que son maravillosos. Bueno, él nace en Londres, de madre francesa y padre británico, como he dicho, pasa sus primeros años en París, porque el padre es investigador en París, es un físico, y recuerda con fascinación totalmente, digamos, el lugar donde su padre investigaba, y los instrumentos que tenía, el laboratorio, como por ejemplo, el reloj atómico, quien estudia historia, e historia del arte, en Cambridge, como he dicho, en el Robinson College, en 1990, y después se va a la Goldmich, que es donde están todos los, Damien Hirst, y toda esta gente, que os he hablado ya, bueno, es el primer artista, es representado por el galerista, Jai Joplin, Jai Joplin, en 1991, y hace su primera, muy pronto llega el estrellato, toda esta generación, no sé si por ello, o por la promoción, o por ambas cosas, todos son muy bestias, ¿os acordáis de Damien Hirst, que mete una vaca, y en formol, y toda esta cena, una vaca, y también un tiburón, bueno, bueno, muchos de ellos, se quemaron en el almacén, que tiene, ¿cómo se llama? Sachi, es que hay un tipo de manteca, en Valencia, manteca de cerdo, que se llama Sachi, también, y me acuerdo siempre de eso, él tiene su primera exposición, con Joplin, que lo representa, ya sabéis, que los galeristas, te captan, y te hacen trabajar, en una línea, pero también, a lo largo, ellos invierten dinero, para promocionarte, y este galerista, se expone Self, en 1991, que es un autorretrato, congelado de nueve litros, de sangre, no siete, nueve litros, y en 1990, Kevin Quinn, y varios compañeros, son identificados, por su radicalidad, al experimentar, en arte, son muy radicales, todo hay que decirlo, pero también, son como, un discurso sensacionalista, en 1992, el grupo, la verdad es que mirar, aunque se llegue al estrellato, con un grupo, con algo sensacionalista, después tienes que hacer, toda una trayectoria, después está, the day after, el día después, como la bomba atómica, hay que seguir funcionando, y eso, ahí sí que te ven, si eres artista o no, y bueno, que está dentro, que son, British Artists, que es denominado así, por un escritor, que se llama, Michael Curris, en Art Forum, que puedo deciros, que en 1995, tiene una exposición individual, la Tate Britain, que no es la Tate Modern, que es un poquito después, donde las nuevas esculturas, son mostradas, como parte de la serie, de Art No, después, en 1927, su célebre trabajo, Self, en 1921, ex exhibido, en la Royal Academy of Art, de Londres, que es el No va más, en papel de fumar, y la exposición, es Sensation, Self, el Cel de Queens, justamente, con los trabajos, de Sarah Luca, y Damien Hicks, es lo que, capta muchísimo atención, porque, ya son famosos, entre el público británico, y la exposición, Damien Hicks, ahora mismo, multimillonario, recibe una amplia, o sea, una amplia atención, de los medios, y tiene un, ¿cómo se llama?, una afluencia, récord, de público, que eso, para, para, lo que es, arte contemporáneo, es una excepción, en el 2004, es premiado, por el encargo, de realizar una obra, para el cuarto plinto, de la Trafalgar Square, lo cual, lo hace, con una escultura, de mármol, representando, al artista embarazada, que he dicho antes, con deficiencia, y, que es Alison Lapper, y se hace muy famoso, famosísimo, en el 2006, y es muy bonito, además, el museo, de arte contemporáneo, de Roma, el que hace Zaha Hadid, que se llama el Maxi, hace, presenta obras, de Queen, es precioso, ese museo, que están enfocadas, en sus más recientes, esculturas figurativas, él se esfuerza muchísimo, por renovarse, él dice, que si siempre hiciera lo mismo, se volvería loco, y entonces, él siempre tiene, una eterna búsqueda, y además de eso, como diría yo, siempre, arriesga mucho, eso me gusta mucho de él, que arriesga, experimenta mucho, y eso que tiene ya 57 años, que ya está, polletón, que decimos aquí, el 2009, la Fundación Bieler, Berna, presenta una exposición, tiene obra suya permanente allí, individual, de la serie continua, de Queen, del Self, del Self, hay gente que le da horror, a mí me da un poquito de horror, pero me gusta, y lo expone allí, y excluye toda la escultura, desde 1991, a 2006, hace como una especie, de retrospectiva, en 2012, Queen, es contratado, para producir, una obra monumental, para la ceremonia de apertura, de los Juegos Olímpicos, o Paralímpicos, de Londres 2012, para lo cual, utiliza Brest, que es una escultura, gigantesca, de Alison Lapp, pero otra vez, sorprendida, por el aire, y bueno, en 2013, Queen presenta, tengo que mirar, de vez en cuando, la fecha, la exposición individual, con ocasión, de la 55 Bienal de Venecia, en la Fundación, Giorgio Chini, y bueno, que el curador, es Germano, que era el, bueno, en 2013, es publicada, la primera monografía, que se hace, de Queen, Memorand Box, por Germano Chelan, en 2014, voy a decir, unas cuantas cosas, de su vida, y ya está, hay un documental, sobre su vida, cada vez que alguien, se hace famoso, alguien firma, un documental, sobre su vida, lo estoy viendo, no es casualidad, y que se llama, y después hace una, no sé cómo se llama, Making Waves, que es lanzado, y producido, por Jerry Fox, en el 2007, hace una gran exposición, en el museo, de John Soines, en Londres, que es una exposición, espectacular, es decir, porque la estoy viendo, la exposición, es la primera, de una nueva serie, de colaboraciones, con artistas, diseñadores, y arquitectos, contemporáneos, que son inspirados, por el espíritu, de John Swan, que buscan, dar a la colección, como diría yo, maneras innovadoras, los primeros trabajos, persiguen, la corporalidad, el experimentar, con productos degradables, incluyendo el pan, la sangre, y todo eso, espomos, escultura, instalación, para la producción, de ADN, etcétera, no sé qué puedo decir, que en el 2000, se centra, en el uso, del mármol bronce, y explora, estoy viendo las fechas, porque no me las sé, y su extremo, a través de materiales, clásicos urbanos, y entonces, ahí hace esculturas, con mármol, en el 2005, como he dicho, es la de Alison Lopper, embarazada, y después tiene, entre 2005, y 2009, hace Evolution, quiero deciros, que ha seguido, funcionando, a toda pastilla, porque tiene montones, montones de series, en el 2010, trabaja con metales, como acero inoxidable, aluminio, o sea, se la juega siempre, y siempre está en continua, experimentación, utiliza también, tintas para grafitos, de trito, yo que sé, pintura, pintura en spray, y bueno, él hace lo de la, Tóxico Sublime, que os lo he contado, que lo hace, que es una serie, que hace en 2014, y tiene, obra en la Tate Modern, en la National Portrait Gallery, y en el Museo de Colección, Bernardo de Lisboa, espero que os haya gustado, esta mañana. y en el Museo de la Tate Modern.